Esta zona comercial de Los Ángeles es conocida como Los Callejones. Las ventas aquí son al mayoreo y menudeo, y los compradores llegan hasta de Latinoamérica. Pero el efecto Donald Trump les ha espantado la clientela, dicen los comerciantes. Mucha gente de otros países viene para acá para comprar, y ahorita como está el Trump, no, no han venido mucha gente. En algunos negocios, las ventas disminuyeron más de un 50%, como en la tienda de este comerciante mexicano. Pues las ventas han bajado como un 60, 70%. ¿Del año pasado a ahora? Pasado a ahora, sí, un poquito está, un poquito menos ahorita. En contraste con áreas mayormente latinas de esta ciudad, como Huntington Park, de mayor concentración mexicana, la gente parece estarle perdiendo el miedo a Donald Trump, y están regresando a comprar de nuevo, dice esta empleada de una tienda de ropa vaquera. Es más bien eso, que le están perdiendo el miedo, y que tantean que no va a ser nada de lo que realmente dice que va a ser. Eso es. El mismo sentir no se expresaron en este negocio de autos usados. Cuando Trump ganó, las ventas cayeron, los clientes principalmente indocumentados se esfumaron, pero de hace un par de meses para acá, han estado regresando. No, ya están empezando a comprar más, como le digo, ya no es tanto como antes, ya la gente se está dando cuenta de que no puede pasar nada, se están sintiendo más confident de venir a comprar. En el área del Parque MacArthur, conocida también como la Pequeña Centroamérica, en el corazón de Los Ángeles, la gente está consumiendo como antes de la era Trump. Los negocios tienen vida nuevamente, y los dueños están felices. Están perdiendo el miedo a Trump, porque prueba es de que si usted se fija alrededor, hay muchas personas ya caminando, y además confianza. Algunas personas con las que platicamos en la calle coinciden en que si bien aún tienen miedo, están aprendiendo a vivir con él, y retomando sus vidas. Los comerciantes por su parte dicen que toca esperar un poco más, para ver si el efecto Trump, en verdad, llega a tener repercusiones negativas en sus negocios. En Los Ángeles, Pedro Ultreras, Univisión.